A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo primero de Gálatas, capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. En algún momento todos luchamos bajo el peso de una situación difícil. Puede ser un pecado que no podemos vencer, una prueba que no cede, o una necesidad que permanece insatisfecha. Sin embargo, no hay necesidad de luchar solos, porque tenemos el apoyo de nuestros hermanos en la fe. Hay un ejemplo de esto en el Libro de los Hechos. Los cristianos de la iglesia primitiva unieron sus recursos para ayudar a satisfacer las necesidades materiales de creyentes que estaban en la pobreza. El apóstol Pablo también muestra esta preocupación por el bienestar de los demás en sus diversas cartas a las iglesias en crecimiento. Sabía que era su responsabilidad y privilegio fortalecerlas, a pesar de que él mismo experimentaba necesidades y adversidades. No podemos esperar hasta que la vida esté libre de problemas para ayudar a otros. Es posible que ese día nunca llegue. Aunque cada uno de nosotros tiene sus propias necesidades, es importante recordar que podemos hacer todas las cosas gracias al poder de Cristo, y eso incluye compartir las cargas de los demás.